Luego de la denuncia de varios militares del Batallón del Ejército Nacional en Tame, realizada este medio de comunicación, que no existen los protocolos de bioseguridad, el comandante de la Fuerza Tarea Quirón explicó cómo se realizan los protocolos de bioseguridad en los cantones militares en el departamento de Arauca para evitar el contagio del COVID-19. Tal es como el uso obligatorio de los elementos de protección personal, tapabocas e instrucciones para el lado frecuente de manos, la implementación de políticas y prácticas de distanciamiento social al interior de los cantones militares, tanto en los comedores como en las formaciones, en las habitaciones de los casinos, en las oficinas, en sí, en todo y cada uno de los cantones. Tomamos medidas para el ingreso personal a los cantones. Aquí, lógicamente, realizamos el lavado o la limpieza de los zapatos, el lavado de manos, toma de temperatura, así como la exigencia del uso de tapabocas. Aquí quiero aclararle que a todas las unidades les hemos enviado estos elementos de protección. A cada uno de los batallones que tenemos aquí en nuestro departamento de Arauca, se les ha suministrado todo este material de autoprotección y de limpieza. Asimismo, el alto oficial señaló que todos los soldados que se encuentran de permisos y llegan a sus batallones deben de aislarse 14 días y se les realizan los diferentes exámenes médicos para verificar que no tengan coronavirus. Desde el ingreso, no solo al cantón de Tano, sino a todos los cantones, ya que tenemos varios cantones acá, y nos llegan soldados de diferentes partes del país. Y en todos estos cantones cumplimos el mismo protocolo. Lo único que se realiza es la desinfección de algún salón que ingresa con el personal. Se realiza el efectivo lavado y control de signos vitales. Se les brinda información y educación de autofiado de la COVID-19 del aislamiento preventivo para preservar la integridad de todo el personal durante este proceso. Se realiza compromiso inscrito y firmado. Se hace un seguimiento diario a todos los alojamientos aislados del cantón de todos los cantones que tenemos acá. Aquí tenemos... Todo el personal diga y de forma inmediata pasa aislamiento. Aquí tenemos aislamiento preventivo. Ahora, todos cumplen el mismo tiempo. Tenemos un aislamiento preventivo cuando ingresan de otras ciudades y no están asintomáticos. Tenemos un alojamiento asintomático que se encuentra dentro de las instalaciones y es donde se alojan pacientes que presenten alguna psicología. Y tenemos un aislamiento para el personal que da positivo para la COVID-19. Todos estos aislamientos se cumplen durante 14 días. Posteriormente, cuando no hay... Cuando en un alojamiento de asintomáticos hay unas pruebas selectivas. Antes de terminar la cuarentena se escogen y se hacen pruebas selectivas para confirmar que no presenten un tipo... o que no presenten, no tengan la COVID-19. Posiblemente esto pasa a un... Se hace otro aislamiento por 10 días más. En resumida, antes de que el personal que ingresa a los cantones salga a alguna área o a un sector diferente del que están ahí lado o del canton militar son casi 30 días para poder salir al canton. En el Batallón del Ejército Nacional en el centro poblado de Puerto Jordán, donde resultaron contagiados varios militares el fin de semana con COVID-19, se han tomado las mismas medidas de aislamiento y reportarlos a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. En todos los cantones se realizan todos los protocolos que le acabé de decir. Exactamente igual. Cada cantón tiene su alojamiento de aislamiento. Entonces, realizamos todos los protocolos en los diferentes cantones. Ya esto le quiero informar que con la Unidad de Salud se le ha pasado la información. Ellos han verificado y han estado pendientes de todos los protocolos que nosotros realizamos. Nosotros hemos tenido un apoyo muy, muy importante de la Secretaría de Salud del Departamento de Arauca. La verdad es que el compromiso y la ayuda que ellos han tenido con nosotros ha sido de gran importancia a este país. Los alojamientos de los batallones del Ejército Nacional en el Departamento de Arauca son desinfectados por parte del personal de salud de cada uno de los cantones militares para evitar la propagación del COVID-19.